¿Pero que tu regalo para el Guti fue en siempre su sitio? ¿Te puedes sentar, Máquita? A ver, papi, mira. Mira, mira, mira. ¡Ja, ja, ja! Puta, desconfirmo, papi. No sé ni pincha de subir a este sol. Solo nos juntamos pa' chupar. Puta, mi sueño es, papi, ser millonario, hermanito. Puta, ¿cada? ¿Dónde está? Puta, ahí... Este es mi causa, el chato, gente. ¿Dónde está esta foto? Espérense. Acá, gente, mira, mira, mira. Acá nos fuimos a la... Acá me fui a la mierda, huevón. Me fui a la mierda, huevón. Acá, en serio, en el estado de Guti, estás ahí tomando media botella de ron o de la tequila. Huevón, mira, huevón. Acá me fui a la mierda, huevón. No sé qué estaba pensando, huevón. Mira, ahí me dieron puro, puro, huevón. Y yo... Pasa con un chato... ¡Aaah! ¡Aaah! Puta, me duele el brazo, tato. En primer lugar, buenas tardes, señor honorable Macarius. Muchas gracias. ¡Ja, ja, ja! Ahora también llega a estar de noche, pachala. Perdóname, hermanito, huevón. ¿Qué nunca, huevón? Yo estaba hasta el cepillo, hermano. Estaba cepillado, huevón. Yo estaba en mi nota, huevón. Es que les voy a contar, p, les voy a contar, huevón. Es que en todo lado, p. Me contaron que esa fiesta fue estilo elite en la serie española. Puta, peor ha sido, hermano. Drogas, homosexualidades, lesbianismo, orgias de duro trangollo. En fin, eso era la isla de la lujuria y el pecado. ¡Qué vergüenza! Nada, hermano. Estaba así. Puti, yo peco me conocí. Varios me conocían ahí. Como también pez de Nuti. ¡Oy, Majita, ven, chúpate acá! ¡Majita! Y si tiene las reales fuleras. ¡No! Y ahorita te paso. De ahí, me manda, me iba a otro grupo. Dice, oh, Maca, huevón, hermano. Puta, dice, ¿cómo no me arreglo sin peluca? Ven, chúpate, putilloso, reacertado. Me iba a otro grupo. ¡Majita, hermano! ¡Pum! ¡Pum, huevón! ¿Qué opinas que tu cense y el grosor solo aplican por el Tiburcio? ¿Por el Tiburcio? Puta, él sabrá, Pepapi, por qué aplicará por el Tiburcio. Por el... No hay enano. ¡Mica! ¡Oy! Puta, gente, y acá, miren, gente, me voy hasta la... Mira, me dan ahí tequila puro. Y mira lo que agarro yo. Yo estaba pella loco, mira. Pago que pago. ¡Mira, y me agarro la jarra! ¡Pasa, concha tu madre! Puta, gente. Este, este es el culpable, gente. Ubíquenme a este soplón. Este es el culpable. Mira, este soplón es el que me ha cagado. Mira, mira, miren, gente. Este es el culpable, miren, miren. Ahí estábamos chupando. Y este, este, este con chasumare parecía papi. Me veía y me daba trago. ¡Oh, vaca! ¡Pum! ¡Pum! Este huevón ha sido... Este me ha querido voltear por algo, gente. Este soplón me quería voltear por algo con chasumare. Puta, yo, gente, estaba pero puta. A mí no me pueden decir que yo me he corrido del trago, hermano. ¡He parado hasta el último! Me he chupado con chasumare. El parador te... ¿Y está ahí? ¿Otra ahí? ¿Otra foto? Gracias. A ver. Hola, tío Macario, se ve que disfrutaste en el momento de ti. Un saludo. Sí, huevón. Puta, leemos, pues. Espérate. Para mi placa que está mirando tu transmisión se llama Milagros. Gracias, tío Maca, fuerte en tus partes de la quinta. Verdad, no te espérate. Acá. No, no, acá era. Sí, papi, gracias. Mira, mira, acá dónde estábamos. El parador Mijail Palomino donó veinte besitos. Gracias. Maca confirma que en ese momento se te salió los gestos de discoteca de ambiente. Mira. Yo nomás fui ahí, gente, para decirle al Buti, oh, hermano, ya no hay trago, huevón. Porque escucha, escucha. ¿Están llamando? El parador Daniel Enche y Chávez Rosas donó veinte besitos. Gracias. ¡Pabaja! ¿Y saben qué, gente? Puta, yo estaba gente tranquila. Yo le digo al Buti, oh, Buti. Puta, trajeron, papi. Yo llevé trago. Yo, por su cumpleaños, llevé cerveza, rones, hielo. Todo, le tanqueé. Y el Buti, por su lado, también tanqueó. Pero, puta, ¿yo llegué? Maquita, es cierto que fuiste con tu polo verde y pensaron que eras un barril de Jaime Miquel. No, mano. Oye, y la huevada fue que, puta, yo fui. O yo fui, ¿no? Y me dijo, oye, tenemos que recoger unas causitas. Yo fui a recoger unas causitas. Regreso. Se chuparon mis chelas, se chuparon los rones. Y no había comenzado el tono. ¡No! ¡Uta mare, gente! No, gente, escuchen, pez. Y de ahí, hermanito, el Buti P de pez, el marín, llega a las dos horas de soplajuetes, que es su causa. Y traen el, eh, y traen, ¿cómo se llama? ¡Más trago, manos! ¡Más tragos! Gracias, Enchelcito. Puta, no salió. Le voy a explicar por qué, weón. Les voy a explicar por qué. Y en eso, pues, yo le digo, oye, Buti, ya no hay trago. Le digo, voy a comprar. Yo estaba, puta, yo estaba bomba, weón. Y le digo a su primo, weón. Voy a acompañarlos a comprar. Puta, me decía, pero me vas a cobrar. Me decía, weás que voy a decir, pero me vas a cobrar. ¡Calla, mierda! Voy a comprar, yo te voy a invitar, decía yo. Pero me vas a cobrar. Me vas a cobrar, le estaba así. Y en eso me acerco, pues, acá es donde me acerco. Y justo, puta, el destino. ¿Y sabes cuál es lo peor? Yo y Buti hemos sido del mismo color, weón. Negros, los dos, o sea, con ropa oscura. Pues, mire, mire. Y ahí le digo, oye, mano. Y mira. ¡Lo digo! ¡Lo digo! ¡Lo digo! Esta vez, esta vez. Ya viene. Ahí le digo, oye, Buti. No hay tragos con chatumare. Y miren, weón. Y suena. Puta, y ahí suena, pe, gente. Puta. O es como que si... Suena el destino, weón. De la nada, weón. Suena esa música, weón. Y de la nada se cruzan los gallos. Puta, yo estaba muy cagado con chatumare, gente, weón. Puta. Y eso que no hay foto. Ah, y yo me fui a la niñera, gente. Me senté en un lado muerto, weón. Como misma es cierto que hubiste un chape con el Buti. No, no, me da un chape. A ver, un rato. Voy a buscar el Instagram de su causa, el Facu. El Facu tiene más fotos, weón. Puta, gente. Y lo peor que mis causas, pensaban que me estaban cachando, gente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo fui a un cuarto. Dije, yo ya me siento mal. Dije, puta. Yo me quito, dije. Me quito a jatear. Y yo me fui a un cuarto. Me senté y estaba así. Estaba mal, gente. Puta, de esfumar este... Y mis causas pensaban que me estaban violentando el Anastasia. ¿Dónde está mi causa, el Maca? ¿Dónde está? Me están a achacar las puertas. El Maca, el Maca. Como la casa era grande. El Maca. Buscándome a mí, weón. Por todo lado. Esto así. Puta, y los causas... ¡Ay, tranquilícense, mieras, tranquilícense! ¡No, lo están cagando a mi causa! Puta, y después... Voy a mear y me le cuento algo, gloquín. Estaba meando así. Estaba meando así. Así. Maca, porque no tienes fotos con globlosora. Así eres devotado. No es que sea votado. Te voy a contar, pepapi. El globlosor estaba al fondo, weón. Con su flaquita. Yo, pues, no me voy a acercar, pepapi. ¿Y yo estaba meando así? Estaba meando así, weón. Puta, y en eso, weón. Puta, siento una huevada atrás mí. O sea, una sombra. ¿Volteo? ¡Ah! Puta, y eres globlosor. Gente, cuncha, ¿qué me estás mirando a mi huevo? Oye, soplón. Puta, hablamos un toque y me quité. Es que yo no tomo ni una foto. Yo no tomo fotos, gente. Es que no tomo fotos, gente. Maquita, buenas tardes. Buenas tardes. Es cierto que cuando el booty te dio el trago, lo calentaste en tu boca y se lo pasaste con un champe con lengua. Ves, miren, todos están haciendo viral esta hueva que yo bailo con el booty, weón, en el 4K, weón. Puta, me habré cagado de risa, weón, con este soplacuetes, weón. Puta, ya no pasen ese 4K, gentita. Nos van a joder más a un pejente. Puta, y gente, y lo peor es que cuando fuimos, yo fui a traer el trago, puti, me tropiezo. Felizmente nadie me vio, gentita. Voy a sacar el trago, gentita. Puti, me saco la mierda, weón. También estoy, tengo, estoy quiñado, weón, miren. Estoy quiñado en la pata, gente, weón. Voy así, gentita. Voy así, gente. Voy así, agarro. Puta, y yo estoy así con el trago, weón. Puta, y en eso, en la maldita casa tenía unos ladrillos de sillar. Está mal puesto, weón. Y había, pues, chicas. Toda la gente estaba ahí, hombres, todo. Puta, y roche, weón, no. Párense que estoy borracho. Piso mal, weón. Me desarmo, weón. Me caigo. Puti, y yo agarrando el trago, me saqué la mierda. Pero el trago no se rompió. Oye, si, oh, maca, maca, ¿qué fue? Esa huevada de ladrillo, mierda, dije. Esa huevada, brother. No, no, hermanito, ya estás mal, ya estás mal, me decía. Y me vio, yo me ha hecho... ¿Quién está mal hoy, re concha tu madre? ¿Quién está mal? Ahorita, puro. Ya estaba yo a chorar, puro, pe, puro. Puta, me saco, sacaron, papi. Ah, sacaron este... ¿Quién, weón? Vas a tomar, estoy mal, yo concha tu madre. Así agarro el jing. ¡Ja! Toma tú. ¿Estás mal? ¿Estoy mal? Sí, estás borracho, man. ¡Ja, madre mía! Le hecha... ¡Ja! Puta gente, y me fui a la... Después, me levanto y aparezco en una cama sin pantalón, weón. En boxe. Y al lado estaba mi primo. En la otra cama estaba mi amigo, el chato. Y yo... Mi pantalón. Y no estaba mi billetera, ni mi cel. ¡Ja! ¡Ja! Yo estaba así, weón, puta. Mira, toqué la anacleta y dije, puta, mi rabo está intacto. Mi rabo está intacto, dije. Me puse ahí. ¡Ah, puta, si está sellado! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta, felizmente. Puta, mi primo. No, te hemos quitado para que jatees, weón, mijo. Te hemos quitado para que te jatees. Papi. Nada. Oye, hermanito, ¿qué hablas, weón? Mira. Mira, papi. En mi galería... En mi galería no tengo, papi, ninguna foto con nadie. Es que yo no tomo... Pregúntela, Flavita. Yo no tomo fotos con nada. No tomo fotos con nada. Miren, hermanitos. Miren, gente. Yo no tomo fotos de nada, gentita. No tomo fotos de ni pincho, gente, ¿eh? Yo no tomo fotos de ni pincho, gente. O sea, puta, ni siquiera he subido algo a mi página, ¿no, hermanito? Yo soy como una zumba en los tonos. Nunca supiste qué fui. No tomo, papi. No tomo más. Pero así he hablado con el globloquín. ¡Oye, concha tu madre! ¿Qué me dices, bota? Como un cumpleaños con el que alguna vez se medían quién era mejor. Yo sé que no es una rivalidad, pero esto demuestra que más allá de la piconería que existe con otros streamers, tú, el booty, el globloquín, son de puta madre. Esto demuestra que el stream lo hacen con vacilón y no por competencia. ¡Puta, papi! Con la siga estoy que no termine el pelea, vaquita. ¿Qué era, güey? Es que, papi, ¿sabes cuál es la güey, ah? Yo no he tomado fotos con nadie. O la demás, en chucha, crí, primero y por lo sol. Yo no. Yo le he apoyado, chale, sus vidas. ¿Qué hice, papi? Oye, puta madre, para el... Vaca, ¿qué es para ti el tío Pío? Puta, el tío Pío es, puta, el que me dio la mano para surgir. Me dio la mano para surgir. Me dijo, no desperdicies tus sellas. Y me dan cel salavidas. No importa CTM las huevadas de que hagas CSM, solo venimos a verte perder tu plata. Y no partidas aburrido, hijo de chongo, increíble que seas tan cara de panocopio en DMRD. Papi, ¿pa' qué vienes tú a verme, perra y cuncha de largaram? No, vamos a mutear un ratito. El parador Jorge Molina, dono veinte besitos, gracias. Maja infiel, ya salieron los videos donde le eres infiel a la Flavita. Ya le mande a su WhatsApp espero. Y terminen pronto para hacer feliz a la Flavita. No la mereces. Puta, eso se trata, Pepa. De eso se trata pasarla bien, pe, gente. De eso se trata pasarla bien con los amigos, pe, gente. Yo no tomo, gente. Primera vez y última vez, gentita. Yo no vuelvo a tomar. Puta, hablando del rey de Roma. Muchas gracias, Jorjito Molina, papá. Ahí se ve peloco. Con los camaradas llegas a las dos, Sam. Y te vas a las tres y media a.m. Bacán, loco y encima ya chupas P. Con nosotros solo tomabas gaseosa. Botao, 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 botao. Puta, Jorge, ¿te vas a quejar? ¿Te vas a quejar, concha Sumare, que ya estabas volteado? Todavía pensabas que te iba a robar tus órganos, Jorjito, weón. ¿Por qué no entraste a la casa de Mauel? Porque pensabas que te iban a... Puta, te iban a sacar tu hígado y lo iban a vender allá en Tacora, mano. Por kilos. Me llega al pincho sobre el sábado cara sacando la lengua. Y guiñando un ojo cara sacando la lengua. Puta, ¿qué? Hoy han sido infiel, gente. Hoy han sido infiel, puta madre. Ya empiezan con sus huevadas. Hoy han sido infiel, gente. Al siguiente nota, apostamos. Al siguiente nota. Puta, hoy han sido infiel, putas. ¿Se dan cuenta, gente? Y presa, ya se empiezan a hablar gruesos, gente. Ya se empiezan a hablar gruesos, Pepapi. No, no, no he sido infiel, gente. Puta, infiel. Es el luchazo, madre. Liñando un ojo cara sacando la lengua. No, el glonazor se quitó porque estaba con su novia. Pues tiene que cuidarla, güey. Obviamente, si yo estaba ahí con la Flavia, obviamente lo tenía que estar quitada hasta ahí. Lo hubiese tenido que quitar temprano. Pero, no, el glonazor se quitó porque tuve... No sé, no, no, porque no... Yo borré que hace, güey. Me fui a la miera, gente. Me fui a la miera. Y viñando un ojo cara sacando la lengua. Y viñando un ojo cara sacando la lengua. Ese mal... ¿Qué preguntaba? Puta, que mi hermano estaba vomitando, pez. Puta, estaba... Ya no me entraba más, hermanito. Ya no me entraba más. No espamees, pepapi. No espamees. ¿Qué gusta mi fierro para darle este impuesto? Chizumare. Oye, ¿quién está espameando, eh? ¿Qué espameas? ¡Por la hueva! ¡Por la hueva, Semana Santa! Tú no recapacitas. Tú no recapacitas. ¡Y viñando un ojo cara sacando la lengua! ¡Y viñando un ojo cara sacando la lengua! ¡Tú no recapacitas, caracho! ¡Recapacita! ¿Qué te aquí no has conectado, coches? ¡Su madre! ¿Qué te quería jugar muy bien? Muy bien, gente. ¿Qué chucho? ¿Y viñando un ojo cara sacando la lengua? ¿Y viñando un ojo cara sacando la lengua? ¡Y viñando un ojo cara sacando la lengua! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice, gente? ¡Confirma, papi! Oye, ¿qué recapacita? ¿Cuándo del Dota Marca? ¡Fierro! ¡Puta! ¡Ay, gente! ¡Puta! ¿Sabes cuál fue la bronca? Que ya no había trago. ¡Puta! Que eran unos... Eran unas esponjas los que han ido, huevón. ¡Puta! Yo era chorope. Agarraba y decía... ¡Pasa en el trago! ¡Puta! Yo era backtender, huevón. Ese día me he dado cuenta que si algún día... ...me muero de hambre, puedo ser backtender, hermanito. ¡Garraba el trago! ¡Garraba el trago! ¡Garraba el trago! Dale, servía. ¡Garraba el trago! ¡Garraba el trago! ¡Garraba el trago! Ni quien espamea tanto la gran flauta. ¡A los tres, tres! ¡Frasar! Prozor, ¿y si le quiero enviar a unas malcriadas? ¿Cómo haríamos? Prozor, ¿y si le quiero enviar a unas malcriadas? Por favor. Prozor, prosor. ¿Qué es todo? Prozor, prosor. ¿Qué es todo? Prozor, prosor. ¿Qué es todo?